5, 4, 3, 2, ¡autocontrolo! Algo lo pasó al piloto a Edo Plotos que los seleccionan rápido porque todavía tiene chances. Encauzando, en primer lugar tenemos a Humberto Marín, ya desmatándole bastante tiempo. En segundo lugar tenemos a Giovanni, en tercer lugar Jonathan, en cuarto lugar ahí están peleando. En primer lugar nos lo lleva Humberto Marín, en segundo lugar Giovanni, en cuarto lugar Jonathan, en quinto Eduardo. En segundo lugar. El pie. 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 Primera posición, primera posición en cabeza Humberto Marín, segundo Giovanni, en esos momentos Pasta Jonathan en la segunda posición En primer lugar Humberto Marín, segundo Jonathan, tercero Eduardo, cuarto Giovanni, quinto Mario Tercero, tercero Jorge Salas S suspecto Jumbel, segundo Giovanni, quinto Mario la misma vuelta un cuarto marín pasa por la sentencia lleva nueve vueltas le llevan ocho segundos de diferencia entre el medio y el segundo lugar el otro en tercer lugar el cuarto lugar el quinto el quinto el tornillo El tornillo, el clutch, mete, apreta, apreta, va a hacer eso. Ya lo lleva a la tercera posición. Ya lo lleva a la tercera posición. El segundo es una vuelta. ¡Una vuelta! Una vuelta. El segundo es el segundo lugar. El segundo lugar. Ahí sale. ¡Gracias! 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 Debellevisas en buena posición, denguellevisas en buena posición... asi que, el... Llevamos ya 24, 24, 24 Primero lugar a Humberto Marín Segundo lugar, Jonathan Dos vueltas, dos vueltas le está llevando Dos vueltas le lleva Humberto a una vuelta Ahora se pasa con la cimenta, es una vuelta Es para el tercer lugar Llevaro Díaz, cuarto lugar Y todavía ya se trata más de un minuto aquí Llevaro Díaz, cuarto lugar 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 ahora su primer lugar y ahora están 88 metros de diferencia entre el primero y el segundo lugar con dos vueltas de diferencia de diferencia entre el segundo lugar 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 y 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